Hola, muy buenas tardes. Durante estos tres últimos años, tres últimos años de la existencia de Canela Polaca, muchos de ustedes, muchos de los latinos, muchos de los portugueses, brasileños, etcétera, me han preguntado sobre costumbres y los hábitos de los polacos. Y yo siempre, me cuesta muchísimo esfuerzo contar un poco sobre eso, porque para mí, lo que para mí es normal, para ustedes puede ser anormal, digamos. Y bueno, pero comencé a pensar sobre los hábitos, sobre las costumbres de los polacos cuando me mudé a Portugal, cuando me mudé a Coimbra para estudiar cinco meses de Erasmus. Fui estudiante de Erasmus en la Universidad de Coimbra, donde estudiaba, donde estudié, podemos decir, filología portuguesa, o sea, en la Facultad de Letras estudié portugués. Para terminar después mi licenciatura en esta facultad. Y bueno, de ahí pensé que, bueno, las cosas que son normales en Polonia, aquí, o sea, allá no, en Portugal no. Y me puse muy nerviosa, porque algunas cosas, algunas costumbres polacas, no se podían aplicar en Portugal. Y entonces me puse muy nerviosa, porque a veces comencía Fopá, y a veces estaba llena de rabia, porque no podía aguantar, aguantar el comportamiento de los portugueses, o de los latinos, o de los españoles. Y bueno, lo que quería decir antes de, en esta pequeña, o más grande, una introducción que me estoy basando un poco, en el vídeo de Gabi Grabibok, donde ella puso 15 cosas raras sobre los polacos, ella es mexicana, y puso 15 cosas raras sobre los polacos. Y entonces yo voy a hacer 10 cosas bastante raras en polacos, que no van a encontrar en ningún blog, en ningún guía turístico, y bueno, vamos a comenzar. La cosa número uno es que los polacos somos muy pesimistas. Cuando ustedes, cuando entran en un autocarro, en carro, en taxi, en tramvía, o yo que sé, ven cara de todos los polacos súper tristes. Entonces, cuando yo me fui a, yo me voy a la península ibérica, por ejemplo, todos llenos de alegría, emanando, gesticulando todo el tiempo, un poco como el italiano, como el portugués, es como en general los latinos y los polacos siempre tristes. La cosa número dos es que siempre nos quejamos sobre cada cosa. Por ejemplo, nos quejamos sobre, podemos quejarnos del tiempo, que hace demasiado sol, que hace demasiado frío, que hay lluvia, que no hay lluvia, que hay granizo, que no hay granizo, que nieve, no hay nieve, demasiado calor, demasiado frío, 30 grados no puedo aguantar, 24 grados tampoco puedo aguantar. Entonces, es una cosa de la cual podemos quejarnos, no solo de tiempo, también nos quejamos de la política, obviamente, de las religiones, de la religión nuestra, de lo que dicen los curas, los sacerdotes, los padres durante sermones, pero sobre todo nos quejamos del tiempo, de la política y de nuestras enfermedades, lo que nos duele. ¡Ay, me duelen los ojos! ¡Ay, me duele el nariz! ¡Me duele la pierna! ¡Me duele la mano! ¡Me duele este dedo incluso! Y esta es la cosa dos, que nos quejamos, nos podemos quejar de todo. La cosa número tres es nuestra puntualidad. Como saben ustedes, los latinos y la gente del sur de Europa no son puntuales, pero nosotros sí. Y por eso nos ponen muchísima... O sea, somos súper nerviosos por la causa de los latinos lleguen a nuestra cita, a nuestro encuentro, atrasados. Y bueno, ellos dicen ¡Ah, 15 minutos! Y no piden perdón por este, digamos, accidente que hayan llegado retrasados. Y nosotros siempre tenemos que ser puntuales, excepto yo, porque yo siempre... Yo soy como una latina y llego siempre atrasada, pero excepto yo, todos los polacos deben o son súper puntuales. Cuando ya entramos, cuando ya tenemos nuestro encuentro, a pesar de un encuentro oficial, damos la mano oficialmente, también el hombre es un acto de respeto. Hombre, besa la mano de una mujer. Pueden ser... Por ejemplo, no son las relaciones menos oficiales, tipo un cuate besa la mano de una cuate y eso es, en mi opinión, demasiado... bastante ridículo, pero por ejemplo, cuando un señor de 60 años besa la mano de, no sé, de su tía o de una mujer de 40 años, esto es respeto. Así se respetan a las mujeres. Entonces, cuando vi una vez que... el comportamiento de las latinas que llegaron a mi casa, por ejemplo, que mi abuelo las besó en mano, ellas se sorprendieron mucho porque no sabían qué significaba esta cosa, pero les gustó esto. No sabían qué este costumbre tenemos en Polonia. Y sobre los besos en Polonia, cuando nos vemos con nuestros camaradas, nos besamos tres veces. Una, dos, tres o una, dos, tres o una, dos, tres. No importa qué cachete besamos por lo primero. Pero, como ustedes saben, en otros países, como en Perú, donde se besa solo un cachete, en México se besa dos, en España y en Portugal también dos, en Polonia, tres. Uno, dos, tres o uno, dos, tres. Ok. Ya estamos en un encuentro, ya nos besamos, ya nos hacemos cumplimientos y, bueno, ahorita, cuando nuestro amigo, nuestro colega quiere entrar en nuestra casa, lo más importante es que quite los zapatos. ¿Están sorprendidos por qué? O sea, entramos con, entramos en casa con zapatos sucios, ¿no? Y entonces, para no ensuciar el suelo de la casa donde entramos, tenemos que quitarlos y poner los los zapatos caseros, podemos decir, y con este podemos pasar por toda la casa sin ensuciar el suelo, sin ensuciar los tapetes y etc. Ok, la cosa siguiente es que cuando estaba en Cracovia comencé a platicar con unos brasileños y ellos me agarraron con la mano izquierda y dicen ¡Ah! Estás casada! Porque yo tenía aquí un anillo un anillo de plata y yo ¡Ah! Estás casada! Y yo ¡No! No estoy casada y en la mano derecha también tenía otro anillo ¡Ah! Entonces te dibujé ¡Ah! No es que no tengo novio y comencé a platicar más bla 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 y digo bueno esta es costumbre polaca que los novios no llevan no es obligatorio tener o casi casi nadie lo usa solo los que tienen relaciones con los latinos por ejemplo llevan anillos por ejemplo lo que vi en lo que hacen los brasileños llevan el anillo de noviazgo en la mano izquierda o sí en la mano izquierda y acerca de los anillos el anillo de matrimonio los hombres y las mujeres polacas llevan en la mano derecha bastante sorprendente ¿no? y por ejemplo algunas veces cuando pareja ya está divorciada o separada cambian el dedo cambian la mano para el anillo de matrimonio cambian el lugar de este a este lugar entonces aquí significa casado aquí significa separado o divorciado una cosa bastante bastante íntima es que los polacos quitamos el PH al inodoro al inodoro pero ¿por qué al inodoro? o sea lo sé que lo hace lo se lo hace en Brasil o en Perú donde ustedes quitan el papel higiénico a la basura que está cerca del inodoro para nosotros es una locura que nos hace porque va a oler mal entonces lo atrimamos al inodoro los polacos son muy inteligentes y hablan muchos más idiomas es verdad es muy normal que un polaco estudia licenciatura la segunda facultad la tercera la cuarta hace maestría hace muchísimos estudios se va a hablar cinco o seis o diez idiomas yo que sé lo normal es que como por ejemplo como yo he estudiado en dos carreras he estudiado portugués y he estudiado croata que es una de las lenguas eslavas y también hablo cinco idiomas fluentemente no cuento inglés porque mi inglés es bastante bajo entonces digo que hablo en cinco idiomas en general la cosa es siguiente los polacos comen papas y comen pan en cada restaurante cuando ustedes salen con los polacos a un restaurante ellos quieren comer papas por ejemplo con chuletas papa con chuleta ensalada papa en cada forma en forma de los platos típicos en polaco que tenemos como por ejemplo pizze placki ziemniaczane babka ziemniaczana o configuraciones de pizze tipo cartace bliny etc. copytka también se puede comer todas son configuraciones de papas y obviamente comemos muchísimo pan durante nuestro desayuno también durante la cena y durante la comida normal y volviendo al asunto de restaurante los polacos no suelen salir para cenar es muy anormal que los polacos en general salgan si salimos a un restaurante es un encuentro oficial para celebrar aniversario por ejemplo de padres de 25 años de aniversario de 25 años o etc. pero normalmente como ustedes saben que los españoles los portugueses y la gente latina sale de casa a cenar los polacos no preferimos cocinar preferimos cocinar en casa no quiero decir que somos tacaños pero nos gusta más cocinar en casa y comer en casa invitar a nuestros amigos a casa que gastar más dinero comiendo allá afuera en algún restaurante y en algún bar espero que les haya gustado mi vídeo y quería invitarles a que suscriban mi canal y también que den un like debajo de este vídeo y bueno nos vemos dentro de poco en un próximo vídeo chao